y la verdad es que son excelentes parece que no tiene ninguna diferencia cuando tocas con la caña normal que siempre hemos estado usando me gusta mucho sobre todo el brillo ese que tiene la cuestión de la afinación me parece también súper bueno los invito a todos que las prueben un abrazo Felicidades Felicidades